Bien, me encuentro con la Oficial Público del Registro Civil de la Ciudad de Plaza Huíncul, Claudia Peseto. Bueno, Claudia, ¿cómo vienen trabajando? Sabemos que están haciendo trámites también a ciudadanos de la ciudad de Cutralcó debido a la situación que estaba pasando en el Registro Civil de Cutralcó. Sí, estamos atendiendo a la gente de Cutralcó, la que necesita el documento urgente o un pasaporte urgente, porque hace 20 días, ya que Cutralcó no puede dar atención debido a la falta de internet, la falta de fibra óptica. Bien, lo que decía Claudia Sosa, encargada de la ciudad de Cutralcó, es que, bueno, más o menos tienen algo solucionado y estarían esta semana. ¿Tienen esta información ustedes? No, a nosotros no nos han informado nada, simplemente la gente viene y pide ayuda acá. Bien. Así que, ¿nosotros cómo nos estábamos manejando? Directamente atendíamos por hora de llegada, hacíamos todo lo que es express sin turno, pero ahora, debido a la cantidad de demanda de trámites que tenemos, hemos empezado a dar turnos, lamentablemente. No lo podemos atender en el día, ya que contamos con una sola máquina, que es la que saca fotos y huellas. Así que, para que no haya tanto aglomeramiento de gente, estamos dando turnos. ¿Ha dado soluciones el Registro Civil Móvil? Y el Registro Civil Móvil hace trámites, ¿viste? Pero después hay que andar a la sigla del documento. Sí, da solución a que sean atendidos, tienen que estar esperando, pero después, bueno, es la demora del DNI. Demora un poquito más, ¿por qué? Porque de Buenos Aires va a Neuquén, Neuquén ve dónde vive cada uno y los va repartiendo por los bolsines que tenemos en las distintas oficinas. Bien. Por otro lado, bueno, ¿cómo está el tema de los trámites? ¿El tema del precio a la hora de hacer la documentación correspondiente, ya sea documento o pasaporte? Bueno, un DNI, un cambio de domicilio, una actualización de 5, de 8, de 16 años, está saliendo 300 pesos el trámite común, que demora alrededor de 30 días en llegar. El Express, la diferencia que tiene es que llega en 5 días, sale 1.500 pesos. El pasaporte, el pasaporte común, sale 4.000 pesos y el DNI Express tiene un valor de 7.500 pesos. El pasaporte Express, ¿no? El Express. Bien. Bueno, el tema de si uno necesita un DNI Express o pasaporte Express, ¿eso a través de qué? ¿Tarjeta de crédito, débito o un efectivo lo puede pagar? Uno puede pagar online a través de tarjeta de débito, crédito, mercado pago, y si no, le extendemos una boleta para pagar en el Banco Provincia de Neuquén. Bien. El Banco Provincia de acá de Plaza ahora comenzó a extender sellados fiscales, que antes no los estaba haciendo, directamente la gente los tenía que sacar por cajero. Ahora los está vendiendo en caja. Bien. Y está cobrando las boletas también en la caja. Bien. Es bueno anunciar esto porque, bueno, hay personas que por ahí se les complicaba retirar el sellado en una caja, un cajero, digo. Claro, se les complicaba la gente que no tenía, no contaba con una tarjeta de débito. Ajá. Y igualmente nosotros acá teníamos que dar las boletas para pagar en el correo argentino. Como no teníamos correo acá en Plaza, la gente tenía que ir hasta Cutralcó, a Calle Roca. Ahora les queda más cómodo porque van a pagar directamente acá al Banco Provincia que está acá en la avenida San Martín. Claudia, bueno, por otro lado, bueno, esto ha complicado ustedes como registro civil porque, bueno, el tema de la demanda de turnos y demás, ¿no? A la cantidad de personas que han pedido turnos, que son vecinos de Cutralcó que vienen a hacer los trámites. Claro, sí. Lamentablemente tenemos, ya te digo, un solo equipo para tomar fotos y huellas, por eso estamos dando los turnitos y a la gente que vive acá en Plaza le tratamos de hacer en el día el trámite, pero tienen que venir temprano. Ajá. Se nos llena mucho porque vienen todos después de las 10 de la mañana. Nosotros a las 8 y media ya empezamos a atender. ¿De 8 y media hasta qué hora está atendiendo? Hasta las 13.30. Bien, Claudia, muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Gracias.